Aquí viene Acosta por izquierda, el pase al medio, gol, 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 de rentistas, de rentistas, de rentistas, en el minuto 22, un escape letal desde la izquierda de Agustín Acosta y Barcia, el número 23 que aparece ahí como boxeando, como flotando a la entrada del área mayor, bien frontal, le pegó, pasó por entre varias piernas y se termina metiendo en el arco de Iraldi, golpeando las pibolas de Cerrito, gana la visita, a los 22 del primer tiempo, rentistas, 1, Cerrito, 0, Barcia, el apellido del gol. Ojalá que esto despierte el partido, ¿verdad? Error defensivo para que aparezca el desborde después a la entrada del área, le pega a Barcia, no le pega muy bien, pero la pelota va abajo, rastrera y se mete allá en el arco. Después van a ver ustedes la jugada por televisión, lo estás viendo allí en la cancha, yo tengo la tranquilidad por lo menos de la temperatura hoy, por eso no estoy ahí con ustedes. Pero digo, el disparo no fue del todo fuerte, se le mete bien abajo al arquero, incluso hay un hombre de rentistas por delante y alguno de Cerrito, pero cuando nace la jugada parecería, es lo que muestra la televisión, de que hay un brazo, una mano. Lo está chequeando el Vare, hay un brazo, una mano de nombre de rentistas cuando nace la jugada, veremos. Bueno, sí, está Antonio García hablando con el Vare en este momento, se produce el chequeo, espera la orden el Totonín, si es que tiene que sacar del medio, se aluna la jugada. ¿La están repitiendo por los monitores, Nelson? No, 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 pero cuando la vi, la primera, después la muestran enseguida y hay como, hay una mano, por lo menos en cámara lenta se ve la mano, no sé si en tiempo real fue la mano, porque viste que con las cámaras y todo lo demás, los trucos de la televisión. Iván, ¿vos viste algo desde donde estás? ¿Pudiste revisar algo? No, no, no solo eso, sino que no hubo nadie de Cerrito que protestara la incidencia. Bueno, en fin. La pelota es como que se le vuela, que no es Iván, y se le va arriba y baja por el brazo, a ver si me entiendes. Sí, 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 sí. Bueno. Vuela con V. Sí. Bueno, veremos qué decide el árbitro. El nuestro con V larga, como decían las maestras, es la V ahora. ¡No te quedes cierto, dale, dale! Parrilla del restaurante, La Marañada, probó nuestra picaña en la crema de apio, La Marañada, Riviera Resquera de Primera División. ¡Dame otro, Beli! ¡Dame, Guille! ¡Qué largo esto, ¿no? Ah, bueno, claro, sí. Esto es lo lamentable, no podemos morar cinco minutos en cada cuatro, vamos, ¿a qué nos vamos hoy? Vamos a pensar de la Copa América. Bueno, no te quejes que estás calentito ahí. Imaginate Marcelo cómo está. ¡Ay, Marcelo! Mira a Marcelo cómo está nuestro sonidista. Bueno, gol, gol, ya lo grité. ¡Gol! Le renté, ahora sí, ahí está. Esto es lo bueno que gritás dos veces, ¿viste? Si te calentás y sos íntegro del equipo que te anula en un gol, ni te digo, ¿no? Para una tarde fría, calentarse viene. Bueno, por ejemplo, si el otro día te agarraba afuera, escuchando el partido de Uruguay, quedaste calentito, vivías un verano, ¿no? Va saliendo acá, entonces, a Cerrito, gana Rentistas, 1 a 0, moviendo el dueño de casa que está en desventaja. Pelotazo largo, la frena Jimorro y Zumbarella, se la queda Jonathan Rodríguez. Descargó por izquierda, allá va Silvera contra Martín González. Llegó Silvera, se fue él de cancha, la dejó adentro, le queda por izquierda. Ahora pochó la calzada para Damián, por el mismo carril, corre a sus espaldas. Goyeni, el lateral, calzada se viene, oriciando la banda izquierda, viene calzada diagonal al medio. Cae calzada, sin infracción, dice el árbitro. Pelota larga para Villar, Eiraldi tiene que salir como libero. ¡Uy! La mató con el muslo derecho. Se complicó solito Eiraldi, pero después salió bien, ¿eh? La verdad que resolvió muy bien, ¿eh? Está ganando, no hace la visita, Rentistas al frente en el score. Habitab, hacemos la vida más fácil. Uy, recién lo cerramos. Olvidate, no te voy a pedir la repetición del gol en entretiempo, porque no comenta Foliate, ¿no? Duró como 10 minutos. Entre que grité el gol y cerramos con el jingle, duró como 10 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!